Una primicia, un tema del próximo disco que se llama Pacífico Radioactivo. En lugar de correr las olas, ahora vienen hacia ti De forma amenazante, llegan a roer los muelles, peces nunca antes vistos Y ahora somos parte de su menú. Pacífico Radioactivo, es el mar que tranquilo te daña. Pacífico Radioactivo, es el mar que de a poco nos falta. Medusas que dejos morsas se cruzan con las gaviotas resultando en un seno atroz. Pacífico Radioactivo, es el mar que de a poco nos falta. Un verano, una raza flúor, con espuma efervescente y marchas poniéndote los pies. Pacífico Radioactivo, es el mar que tranquilo te daña. Pacífico Radioactivo, es el mar que de a poco nos falta. Pacífico Radioactivo, es el mar que� batteri, es el mar que de a poco nousああů. Mac supplements, entrenales, siempre sonas los problemas deいく D Cartoonia. Pacífico Radioactivo, eran los buenos principios nuestros dos siglos. Gracias por ver el video. Gracias. Oye, ahora vienen los yaguares desde Orica. Muchas gracias, Roberto. Gracias por venir, muchachos. Los yaguares por haber invitado. Gracias.